Cordial saludo, mi nombre es Diego Rojas, los invito a participar de las actividades de la dimensión física, cultural y artística, que son las dimensiones en las que se encargo. La dimensión física cuenta con programas como el deporte, el ajedrez y actividades de fomento y de recreación. La dimensión cultural y artística cuenta con actividades de el fomento al arte, de la cultura, diferentes actividades que se van a ir dimensionando desde estas dos áreas, así que los invito a participar de ellas y bienvenidos.